hoy en día de suplementarnos ya que no obtenemos estos nutrientes a través de la alimentación que estamos ingiriendo. Dicho esto, hay una parte de estos suplementos que evidentemente nos van a ayudar muchísimo a evitar procesos inflamatorios crónicos en mi organismo. Estos procesos inflamatorios crónicos producen básicamente una función anormal a nivel celular en todos mis órganos. Esto está dado en la mayoría por un equilibrio que debe existir entre los omega 6 y omega 3 y desgraciadamente pues el 97 a 99 por ciento de la población a nivel internacional está en desequilibrio. Este desequilibrio lo que hace es que por falta de la ingesta de omegas 3 tengamos un proceso proinflamatorio dado por los omega 6 y en la parte antiinflamatoria que es la que va a mantener un balance y un equilibrio en mi organismo pues nos va a faltar. Para ejemplificar esto me gustan usar ejemplos muy burdos pero muy didácticos y es que todas las células están protegidas por una membrana. Imaginemos una manzana, esta manzana está cubierta por su cáscara, si yo tengo una manzana cuya cáscara rasgue un poquito aunque la haya cortado para ahorita del árbol, en tres días a más tardar está totalmente oxidada y se pudre. Si la membrana la mantengo completa e íntegra y con sus funciones normales, esta manzana puede durar tres o cuatro semanas y no se va a oxidar ni se va a podrir. Esto es lo que nos confiere el omega 3. El omega 3 pues lo vamos a obtener básicamente del aceite de pescado, de la grasa del pescado, pero a diferencia de todos los suplementos alimenticios y todos los omegas que tenemos hoy en el mercado y sobre todo los de producción de este lado del charco, básicamente gringos, es que son omegas y aceite de pescado que se oxida muy rápido porque no tiene algo que lo estabilice. Ese estabilizador normalmente lo hacen a través de vitamina E, pero aunque lo quieran prolongar la formación de oxidación del aceite de pescado, pues este dura unas cuantas horas más, pero sin que pueda ser absorbido por nuestro organismo y que además de pueda ser absorbido por el organismo, tenga el tiempo suficiente para poderlo absorber y captar a nivel celular. Entonces, esto se logra gracias a muchísimos estudios del doctor Collins y todo su grupo en su insino, a través de los polifenoles y estos se obtienen a través del aceite de oliva y que logra en el equilibrio que tiene el balance oil, que el producto no se oxide hasta después de 36 horas dentro de nuestro organismo. Mi digestión dura 24 horas y en esas 24 horas empieza a absorber justamente el omega 3 y si vemos que con el aceite de krill, con otros concentrados como el aceite de bacalao, como la vitamina E, pues no se obtienen el tiempo suficiente para evitar la oxidación. No solamente es esto y no solamente es teoría, sino lo maravilloso de esto es que hoy pasamos de la suposición a la comprobación de las cosas. ¿Cuántos de nosotros tomamos suplementos alimenticios sin que realmente podamos saber si nos están haciendo efecto alguno? O sea, todos tomamos suplementos y creemos en que estamos muy bien. Desgraciadamente, pues yo fui uno de los que me di y me percaté, me di cuenta de y me percaté que esto no es real y no es cierto. Yo tenía más de 10 años tomando omegas, pues por problemas básicamente a nivel cardiovascular. Este y cuando me hice el test, pues resultó que estaba en desequilibrio franco y yo estaba muy contento porque siempre presumía que mis estudios de laboratorio que se hacían en México, todos salían de quinceañero y la realidad es que no era así. Los ácidos grasos en México no hay laboratorio que los determinen ni que ni que me los estudie, pero ahorita a través de un estudio muy sencillo que es a partir de dos gotitas de sangre que se ponen en un cartoncito, se meten en un sobre y se mandan a Oslo a estudiar, obtengo mis once ácidos grasos y me hacen justamente la comparativa y el balance de mis ácidos grasos para ver si estoy equilibrado o no y si tengo un proceso pro inflamatorio en mi organismo o no. Este laboratorio es Vitas, es un laboratorio totalmente independiente de la empresa de Zincino y de los productos que se están comercializando y que tiene una serie de convenios con universidades que hacen muchísimos estudios científicos a nivel internacional. Y básicamente la importancia de hacer un testeo inicial, consumir el producto y comprobar a los ciento veinte días si estoy obteniendo los beneficios de esto, pues no cualquiera lo hace porque finalmente ellos están testando a ellos mismos como productores de un producto ante toda la gente que lo está consumiendo. Esto evidentemente cambia y es cambia totalmente el paradigma de toma suplementos, las estar bien, porque realmente lo que vimos es que esto no es cierto. El problema de que toda la población esté en un desequilibrio a nivel mundial, pues es alarmante y ha hecho que así como todos estamos preocupados hoy en día por el calentamiento global, pues debemos estar más preocupados también por la nutrición que estamos teniendo, porque estamos careciendo de lo que necesita mi organismo. Hoy en día se han testado más de un millón cien mil personas a nivel mundial y el, como les dije, el noventa y siete, noventa y nueve por ciento de la población. Aún tomando en cuenta que el veinte, veinticinco de por ciento de esta población testada ya estaba consumiendo omegas, salió totalmente alterado. Bueno, ¿cuál es la importancia de estar en equilibrio? Bueno, imaginémonos que a nivel cerebral, por ejemplo, yo quiero que funcione en forma normal. Quiere decir que tenga buena concentración, que evite demencia senil, que el Alzheimer no progrese. Pues sí, pero imaginémonos que esa membrana a nivel de neuronas, que son mis células a nivel cerebral, son cables pelados, porque la membrana está mal. Pues cuando los cables están pelados, están en contacto uno con otro, hacen cortocircuito y esto me da los problemas a nivel cerebral. A nivel cardiovascular, los omegas tres me prefieren también una protección a nivel de triglicéridos y de colesterol. ¿Cuál es la importancia de esto? Que muchas veces la gente que tiene colesterol elevado, este es el que hace que las arterias se hagan duras y se les pegue básicamente en la cara interna de las arterias esas placas de calcio y de colesterol que van obstruyendo la luz del vaso. Y esto hace que se cierren y causen infartos y causen una serie de cosas. Los triglicéridos, por un lado, que es donde mayor efecto tiene el omega 3, los triglicéridos lo que hacen no obstruyen el vaso por acúmulo de placas que van disminuyendo la luz del vaso, sino que hacen la sangre muy viscosa, muy espesa. Todos hemos ido a tomar un cafecito de repente a Starbucks. En Starbucks hay unos popotes muy, muy delgaditos que inclusive si tú quieres absorber líquido por ahí de tu cafecito, es completamente casi imposible. Tienes que succionar muy fuerte para que pase el líquido. Ahora imaginémonos que ese popote tan delgado, lo meto a un champurrado espeso, pesado, pues puedo succionar todo lo que yo quiera. Nunca va a pasar por ahí ese café, ese champurrado. Y lo que hace es que es tan espesa la sangre que puede obstruir los vasos sanguíneos y causar infartos a pesar de que mis arterias estén sanas. Entonces, a nivel cardiovascular, la irritación por la membrana inflamada también produce estos efectos de hipertensión y otras enfermedades que tenemos que proteger y que si no contamos con un buen balance de omegas, vamos a estar desprotegidos y esto conlleva problemas cardiovasculares muy serios. A nivel intestinal, volvemos a lo mismo. Las vellosidades intestinales, que es a donde se absorbe todo lo que ingerimos por boca, pues si están inflamadas, la membrana está alterada y el traspaso de sustancias a través de ellas o va a estar obstruido o va a ser muy importante. Y ahí, si se empiezan a absorber proteínas que no deben de absorberse, por ejemplo, son las causantes de alergias muy importantes que se manifiestan desde los niños chiquitos. Entonces, a nivel de alergias, de asma y de todas estas patologías, también por mala absorción intestinal, las protegemos. Tenemos muchas acciones a distintos niveles, que podríamos hablar, si a alguien le interesa, muy bien específico de alguna de ellas, pero básicamente son protección a nivel estructural por protección de las membranas celulares, llámese la membrana del órgano que sea a nivel del organismo. Bueno, existe también una serie de certificaciones por parte de las empresas a CINCINO en específico. Y en estas podemos ver la asociación vegana, la asociación de protección a nivel de fauna, que son sin soya, sin gluten, son keto, no tienen transgénicos y son avalados, por ejemplo, por el Comité Olímpico a nivel internacional, precisamente porque son los que ven los dopajes y demás y no interfiere con personas de deporte de alto rendimiento. O sea, está certificada y se pueden utilizar sin ningún problema. Dicho esto, no sé si tengan alguna duda en relación a la afección a nivel de salud y la importancia del equilibrio que tenemos que tener, porque si no, pues estamos con problemas que favorecen la presentación de enfermedades y muy graves, porque se ha visto que la asociación de falta de omega-3 corre el riesgo de muerte y expectativa de vida muy corta en relación a la gente que está en equilibrio. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Roxana? No, yo todo. Perfecto. Bueno, si surgiera alguna duda, la podemos ver de todas maneras hasta el final. Pero bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Javier, para que Javier nos hable un poco de cómo podemos, bueno, accesar a los productos y las distintas cosas que hay a nivel de negocio, por favor. Javi, todos tuyos. Ahora sí. Muy buenas a todos. Digo, si alguien quiere poner la cámara, también está bienvenido de poner esa cámara, así nos podemos ver. Antes de nada, es un auténtico placer poder estar con todos vosotros, como ha estado explicando Roxana, hace tan solo un par de días abrimos el mercado en México, cosa que ha sido algo muy emocionante, ya que ha sido dentro de la industria y no solo eso, dentro de nuestra empresa, ha sido el mayor lanzamiento que hemos vivido hasta la fecha, ha sido un lanzamiento muy esperado, ya que este lanzamiento en México no estamos abriendo solo un país, sino también es el lanzamiento o la, digamos, el camino hacia la apertura de todos los países latinoamericanos. Así que estamos en el inicio de algo muy grande, y es como estaba también diciendo ahí Roxana, que estamos en una grandísima oportunidad que se está trayendo aquí a México. Y antes de nada, quería también un poquito comentar, nosotros no somos una empresa nueva, es decir, somos nuevos en México, pero no somos nuevos. Es decir, llevamos 18 años en mercado, somos una empresa basada en Escandinavia y una empresa que estamos cotizando en bolsa, en la Nasdaq, y en la cual hemos estado teniendo un doble dígito año tras año los últimos 11 años. Así que es una empresa que ha estado muy fuerte, consolidada y como ahora mismo estamos en un proceso de expansión muy grande. Y una de las cosas que nosotros hablamos muchísimas veces, que Cincino realmente es una grandísima revolucionadora del campo de la salud y bienestar, porque ahora no es algo raro el tomar complementos. Ahora es algo muy normal complementarse, tomar alimentos, y a lo mejor era algo que hace unos años pues no era lo más normal del mundo. Es decir, antes, incluso hace unos años, hace unos cuantos, me refiero ya a unos poquitos años más, era como consumir complementos. ¿Para qué? Para si el alimento en teoría nos daba todo. Pero como me lo explicaba Gustavo, lamentablemente ahora mismo el tipo de alimentación que estamos llevando a veces más procesado, superprocesado y ultraprocesado. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo en Cincino? Nosotros no estamos creando un mercado, si no estamos entrando en un mercado ya existente y pudiendo revolucionar ese mercado. ¿Qué me refiero con eso? Si nosotros miramos el campo de la nutrición y bienestar, es muy parecido al viejo oeste en el plan de toma esto, prueba esto, ahora siente esto. ¿Y qué es lo que vemos muchas veces? Sí, mucha gente puede tomar resultados, pero realmente número uno lo necesitan o es efecto placebo o realmente le está haciendo una ayuda a los productos. Nunca lo sabemos. Siempre estamos con esa suposición. Y después, cuando hablamos de complementos de omega 3, como bien sabemos, todos hemos escuchado que el omega 3 es necesario. Ya sea desde los vegetarianos, veganos, ultraconservadores, ya sea de las personas de vieja usancia, ya sea el entrenador personal, ya sea carnívoro, ya sea cualquier industria en el tema de la salud y bienestar, estarán en una cosa de acuerdo. Tondra, puntos de vistas diferentes de cómo alimentarse o lo que es saludable o no. Pero todos están de acuerdo en una misma cosa. El omega 3 es crucial para nuestra salud. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en México, al día de hoy hay más de un millón y medio de personas que consumen complementos de omega 3. Si escalamos esto a nivel mundial, hay más de 500 millones de personas que consumen complementos de omega 3 a nivel mundial. Si después analizamos otras, es decir, otras personas que toman cualquier otro tipo de complemento, ya sean multivitamínicos, vitaminas o alguna cosa así, estamos hablando adicionalmente otro billón de personas. Y no solo eso, alrededor de un billón y medio están teniendo algún tipo de alimentación, digamos, especial. Ya sea, como he dicho, veganos, pescatarianos, cualquier cosa, es decir, carnívoros o keto o cualquier cosa. Así que, en pocas palabras, lo que estamos hablando, hay 3 billones de personas de población en el mundo que una de las cosas que todos están de acuerdo, que la salud es lo más importante y que se están cuidando, están invirtiendo tiempo, están gastando energía para poder encontrarse en mejor salud. Y por eso nosotros estamos en una fase de innovación dentro de la industria del bienestar. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el iPhone, Apple, ¿qué es lo que dijo Steve Jobs? Steve Jobs, hemos venido aquí a revolucionar la industria del teléfono. Si nosotros miramos, esa misma frase que dijo, la hubiese dicho en 1993, no habría pegado. En 1998, no habría pegado, porque la mayoría de gente no lo teníamos en casa y no teníamos internet, no teníamos nada de eso. En el 2000, no habría pegado. En el 2004, no habría pegado. Pero ¿por qué esto sí que pegó muy bien en el 2005 y no en el 2006? Porque ahí es cuando empezamos a tener la línea 3G y empezamos a usar más el tema de decir el internet y cada vez veríamos más formas de poder estar conectados. Así, ¿qué es lo que hizo Steve Jobs? ¿Qué es lo que hizo Apple? Porque todos sabemos la historia perfectamente. Lo que vio es un mercado ya existente, revolucionarlo por 10, de esta forma, más personas podían crear un cambio dentro de ese sector. Y al día de hoy, más de un 35% de los móviles a nivel mundial son de Apple. Cuando miramos nosotros la industria del Omega 3, es decir, y como hemos hablado, hay más de 500 millones de personas que consumen el Omega 3, ¿cuántos de ellos le gustaría saber hacerse una analítica y podría ver si realmente están bien? No solo las personas que están consumiendo Omega 3. Como os he dicho, una de las cosas que todo da igual que alimentación, qué tipo de dieta estés consumiendo, una de las cosas que todos tenemos en común, que el Omega 3 es súper necesario. ¿Cuántos de estos creéis que se podrían hacer o que estarían interesados? Es decir, me gustaría hacerme una analítica y ver cómo están mis resultados o cómo estoy en una de las partes cruciales del tema de la salud. Prácticamente todos o casi todos estarán ahí. Así que, ¿qué es lo que nosotros miramos? Si nosotros podemos tener un producto, no solo que sea un producto, es decir, un producto ya existente, como hemos dicho Omega 3, es decir, tiene más estudios, ser los complementos que tienen mayores estudios a nivel científico o biblioteca de salud en el mundo, igual junto con la vitamina D o la vitamina C. Pero lo que nos hemos encontrado, como bien ha explicado Gustavo, que la mayoría de complementos de Omega 3 no han funcionado como tendrían que funcionar. Así que miremos si, por ejemplo, en ese mercado de 1.500.000 personas en México consumen complementos de Omega 3, que solo entre un 30 a un 50% de estas personas hacen el cambio de consumir esa complementación a solo el balanceo. Solo estamos hablando ya de lo existente, donde ese 97 o 99% de las personas que salen del desequilibrio, un 20% de ellos ya consumían complementos de Omega 3 y aún así no estaban teniendo los beneficios necesarios. Así que cuando nosotros vemos esto, tenemos un grandísimo nicho mercado, en la cual, como hemos dicho, revolucionándolo, dejando la suposición detrás y yéndonos al campo de la comprobación a través de la analítica de balanceo. ¿Cómo funcionamos nosotros en el sistema de comercialización y de expansión? Como estamos diciendo, muy emocionados y muy, sí, sería la palabra emocionados con todo lo que se está viniendo ahora. Como estamos diciendo, es decir, esta apertura ha realmente superado todas nuestras expectativas y solo estamos, como estamos diciendo, iniciando en este mercado. Así que estamos aquí no solo para llegar ahora, sino para poder quedarnos y ser dentro del mercado de la salud y bienestar la empresa número uno, cuando hablamos en el campo de los complementos de Omega 3, pero también en el campo de la nutrición en base de comprobación. Ya que tenemos otros productos, como he dicho Gustavo, que van a ir saliendo poco a poco en los próximos meses para que podamos tener todo el perfil de productos de Zincino aquí en México. ¿Cómo trabajamos nosotros? Si nosotros miramos una fábrica, una fabricación de productos o una fabricación de servicios, ¿cuál es el objetivo? Es poder llegar al cliente final. Eso es el objetivo yo creo que todos los, todas las empresas, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar al cliente final? Ya sea, por ejemplo, Roxana, a través de radio, que usan también esas estrategias, o televisión, o redes sociales, o diferentes cosas, estrategias de marketing, donde normalmente una empresa invierte entre un 40 o un 60% en eso, en publicidad, merchandising y marketing, para poder hacer llegar a nosotros, es decir, los consumidores, que el producto que podamos probar o queremos probar. Y si a veces vemos que no el producto con mayor marketing es el mejor producto, porque si no, muchas veces productos que no va a atacar nada, pero por ejemplo, si nosotros pensamos que en Espresso es el mejor café porque Josh Cruz lo consume, pues sabemos que no le gusta el café, pues que no es el mejor, es una cosa cómoda, pero no digamos que es el mejor café, digamos, en calidad en eso, ¿no? ¿Pero qué es lo que hacemos? Si nosotros tenemos un conocimiento de un producto, un servicio, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a un establecimiento para adquirirlo, pero desde la fábrica hasta el consumidor final hay todos esos intermediarios para que tú puedas adquirir ese producto. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que todo eso tienen que comer, así que tienen que añadir un porcentaje de distribución e intermediación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Número uno, nos quitamos toda esa intermediación, yendo desde la fábrica a una sede en México, donde ahí se distribuye a todas las casas de todos nuestros clientes y de esta forma podemos tener un producto de muchísima mejor calidad a un mejor precio. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en la industria automovilística, por ejemplo, ¿la gente compra el coche más barato o compra el coche más caro? No, normalmente la gente compra el coche que le dé el mejor rendimiento con el dinero. Es lo que suele mirarse. Nosotros aquí tenemos un producto alto standing, pero un precio medio de mercado. Y eso lo podemos hacer gracias al sistema de mercadización que tenemos, ya que después también la forma de tener esa publicidad, merchandising y marketing, nos hemos quitado a George, lo siento George, lo siento por los 30 millones de euros anuales que ganas en Nespresso, pero te vas a quitar en medio. ¿Y qué es lo que usamos? Personas como tú y como yo. Personas que nos ha gustado el producto, nos hemos sentido bien y lo queremos representar. A través de ahí, la empresa nos dan los derechos a través de adquisición de una franquicia y adquiriendo esa franquicia tenemos todos los derechos de distribución, de representación y de comercialización de estos productos, en el cual la empresa, el 52% de la facturación que nosotros generamos, lo llevamos a, es decir, se paga a personas como nosotros. En este caso, por ejemplo, Zincino tiene una facturación de cerca de 200 millones de dólares de facturación, en la cual alrededor de 100 millones de dólares se han pagado en comisiones a personas como nosotros alrededor de todo el mundo. Así que si nosotros miramos, como estabas diciendo, el nicho en el que estamos es un nicho realmente grande y tenemos un gran mercado por servir y distribuir en todo eso. A través de eso, lo que nosotros tenemos cuando adquirimos ese sistema, ese sistema de franquicia, tú recibes una página personalizada, un back office, en el cual vas a tener acceso no solo a México, sino vas a poder ofrecer este producto en todos los mercados operativos que tenemos. En este caso, Zincino México ha sido del país 45 de lanzamiento. Hasta está chulo el número, el número 45, 96, 44, no, no, 45 de la lista, en la cual nosotros enviamos productos a 100 países, pero oficialmente estamos en 45 países. Así que en cualquiera de los mercados que estamos operativos podrás enviar productos, tú no lo vas a enviar, lo que vas a hacer es tener un código de link, tus clientes van a poder comprar a través de este link, la empresa le va a mandar el producto a donde sea y directamente tú ganas la comisión. Estés donde estés. Así que a través de ahí tenemos dos carreras. Una en la cual podemos ganar entre un 10 a un 30% de nuestra facturación directa. ¿Qué me refiero con eso? Nosotros cuando representamos un producto y hablamos del producto y esa persona quiere el producto, tú empiezas con un 10%. Aquí lo que nosotros llamamos un cliente no es un cliente sino es un producto. Así que si por ejemplo nosotros llegamos a 25 productos, empiezas con el 20%. Cuando llegas a 100 productos, que es nuestro porcentaje mayor, ahí llegas a 100 productos, que es nuestro porcentaje mayor, que son 30%, y donde también tienes un extra de 10.000 dólares, cuando llegas a 200 productos, también tienes el máximo porcentaje, porque ya no hay más, es decir, 30%, más tienes un viaje anual que al fin y al cabo, poco a poco, durante los años vas pudiendo recorrer el mundo también de forma gratuita. Así que esto nunca viene mal tampoco y es una gran aliciente. Yo creo que a nadie nos molesta viajar gratis tampoco. Y la verdad que en estos ya he dos siete años en la empresa, hemos tenido el placer de poder estar tanto en Bali, en las Canarias, hemos estado en Portugal, México, no sé, ahora no me acuerdo si hemos estado, pero la verdad que es una pasada saber que cada año estás en un viaje calificado para poder ir a unas vacaciones de una semana. Pero después también tenemos una carrera de expansión, en la cual tú no solo quieres una franquicia, sino también puedes ser ese subfranquiciador y poder formar a otras personas en cómo hacer este sistema. Ese sistema es muy simple. Primero lo que hacemos es cuando alguien inicia, el primer objetivo es una vez que alguien ha iniciado, es nos sentamos y hacemos un plan de arranque. Es como cuando alguien se apunta a un gimnasio y quieres tener un entrenador personal. ¿Cuál es el objetivo número uno de tu entrenador personal? Saber cuál es tu objetivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que solo quieren perder un poco de peso, hay gente que quiere ganar masa muscular, hay gente que quiere competir. Las herramientas son las mismas, porque el gimnasio no cambia porque tú quieras competir en fitness o en bodybuilding, o no cambia porque tú estés haciendo ciclismo. Las herramientas no cambian, son exactamente las mismas. Pero la única forma que cambia es la forma del entreno, la alimentación y todas las cosas. Aquí es exactamente igual. Depende cuál es el objetivo de cada persona. Hacemos, trabajamos de una forma u otra. ¿Qué me refiero con eso? Hay gente que quiere unos ingresos extras, hay gente que quiere unos buenos ingresos y tener una tranquilidad más económica y a lo mejor pues tras cambiar esto, su trabajo tradicional con este trabajo. O ya hay personas que ven esto como una posibilidad de expansión muy grande y quieren, ven un vehículo de una auténtica libertad. Da igual lo que quieras, al fin y al cabo lo que primero una vez sabes lo que deseas, lo que ponemos es un plan para poder llegar a ese objetivo usando un sistema llamado Yo, Nosotros, Tú. Y se ve muy claramente en lo que estamos haciendo de aquí. Por ejemplo, Roxana acaba de empezar. ¿Qué es lo que ha hecho? Gustavo ahora lleva un tiempo consumiendo el producto, ha visto resultados increíbles y con su experiencia también como doctor, él está haciendo la presentación del producto. Así que entre él y yo hacemos lo nosotros. Por ejemplo, a Roxana le estamos haciendo el yo, es decir, lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué estamos haciendo realmente aquí? Estamos educando a las personas a cómo presentar también mientras lo estamos haciendo. Así que de esta forma tenemos un sistema de educación y de preparación para las personas para que da igual si sepan o no sepan o no tengan que ser doctores o son doctores o lo que sea, sino que tenemos un sistema de formación para que tú puedas obtener tus resultados deseados a través del sistema. Y a través de ahí tenemos unos pasos muy simples para poder arrancar y a través de ahí poder conseguir, como he dicho, esos objetivos. Y lo que nos encontramos ahora mismo es un momento realmente único. ¿Por qué digo que es un momento realmente único? Porque estamos en una empresa, como estamos hablando, fuerte, estable, rentable, pero todavía nadie nos conoce en Latinoamérica, en Norteamérica, es decir, cuando vamos a Estados Unidos y Canadá. Estamos en plena expansión. Imaginar lo que podemos hacer y tenemos unas visiones muy grandes, como hemos hablado, de esta grandísima visión de poder dejar esa suposición detrás y basarnos en esa comprobación a través del balance test. Siendo de esta forma nuestro balanceo, nuestra herramienta para poder conseguir esa salud óptima en nuestro cuerpo. Ya que lo que nosotros lo tenemos de forma también, una forma más personalizada, ya que ahí lo que vas a mirar es lo que pesas y eso lo vamos a calcular por tu toma. De esta forma, tú cada día vas a tomar la toma que tú necesitas para poder tener esas mejorías en tu salud. Siendo esto nuestro gran vehículo para poder conseguir todas las cosas que desees ahí. Así que eso es un poquito un pequeño resumen de la oportunidad que estamos teniendo aquí y no sé si... Javi, me gustaría que les hagas un poco de hincapié en el testeo y si podemos mostrarles qué es lo que se ve en el testeo y cómo se lee y cómo justamente pasamos a la necesidad del balanceoil y cómo lo clasificamos. No sé si podríamos, porque entraron varias personas un poco tarde, no sé si nos podrías, Gustavo, tú cómo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!